Salve o salve parroquia Tenguer Salve o salve parroquia Tenguer, eres pueblo humanista de odor Te saludan tus hijos Tenguer, que trabajan con mucho perdón Mujeres de Milán amables, eres pueblo grandioso costeño Que tus hijos son muy honorables, orgullosos de ser tengueleños Esta tierra querida y amada, orgullosa nos dio ya nacer Desde el cielo eres tierra honrada, que mi Dios te enseñó a querer Mujeres de Milán amables, eres pueblo grandioso costeño Que tus hijos son muy honorables, orgullosos de ser tengueleños Esta tierra querida y amada, orgullosa nos dio ya nacer Mujeres de Milán amables, eres pueblo grandioso costeño Mujeres de Milán amables, eres pueblo grandioso Mujeres de Milán amables, que te gusteño Que tus hijos son muy glorioso, que mi Dios te enseñó a querer Mujeres de Milán amables, que te gusteño Mujeres de Milán amables, que te gusteño ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de la Banda Musical del Colegio Fiscal Primero de Junio En este instante empezamos con las organizaciones independientes